1, 2, 3, 1 Preparate para vivir la gran fiesta norteña Sábado 23 de julio, desde las 21 horas, actuarán Duoco Plan Naku, Oscar Belondi y La Repandilla Canto 4, Coroico, Cayetanos, Cabales, César y su grupo Felicidad DJ Carliño No se suspende, por mal clima, predio cerrado y techado Centro Policial Sargento Suárez y Tuzangó 751 Entradas anticipadas en Centro Policial, Musimundo y CrediMás